Piura, dos delincuentes, asaltan a un hombre para robarle su moto. Tres mujeres tratan de defenderlo. Un ladrón que lleva casco lo golpea y el de Polo Blanco se lleva la moto. Delincuente de Blanco huye con la moto y su cómplice deja el lugar también. El ladrón pensaba que había logrado su cometido, pero los conductores de un camión y de un auto lo cierran el paso y lo obligan a volver por donde estaban las víctimas. Al lado derecho de su pantalla, un justiciero de Polo Blanco lanza al ladrón de moto un ladrillazo que le impacta directamente en la cabeza.